Esta sería la extraña condición médica sin cura que padece el youtuber MrBeast. Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, cuenta con más de 152 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube. Y es que este youtuber ganó su fama gracias a sus videos espectaculares en los que invierte un alto presupuesto para generar enormes escenarios y ofrecer obsequios en efectivo para sus suscriptores y más. Se ha convertido en uno de los personajes más prominentes de la plataforma de video, siendo apodado como el mayor filántropo de YouTube. Recientemente realizó un sorteo en el que 10 de sus seguidores ganaron 10 mil dólares cada uno, concurso en el que participaron millones de personas alrededor del mundo. Ok, bien, pero lo que no todos conocen es su rara enfermedad. Y es que MrBeast padece de la enfermedad de Crohn's, que le afecta el instantino delgado hasta el colon. Esta patología le fue diagnosticada cuando cursaba el novedo grado en la escuela. Todo comenzó cuando presentó fuertes dolores hasta que bajó más de 13 kilos en una época del verano. La enfermedad afecta el tracto intestinal desde el final del intestino delgado hasta el colon. En ocasiones puede ser mortal, aunque no en todos los casos, hasta la fecha no existe un tratamiento. Pero existen terapias que pueden reducir considerablemente sus signos y sus síntomas. Esta enfermedad lo hace sentir cansado de manera muy frecuente. Razón por la que siempre toma una gran cantidad de siestas en el día. La enfermedad de Crohn's puede ser dolorosa y debilitante, y en algunos casos puede llevar a complicaciones que pueden poner en riesgo la vida. Hay varios tipos de enfermedad del Crohn's. En el caso de MrBeast, se ve más afectado cuando ingiere ciertos alimentos desencadenantes. Debido a esto, su dieta es bastante limitada. Se vuelve realmente repetitivo, pero tienes que comer ciertos alimentos para que tu estómago no se estropee y no tengas un dolor constante las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Ya con esto me despido mi gente, nos vemos en una próxima.